Hola amigos, ¿conocían un árbol maravilloso como este? Un árbol que crece hasta el infinito siguiendo el sol. Delgado pero fuerte. Sus hojas verdes como la esmeralda, pues les presento a un árbol hermoso y se llama... Cuitas. Había una vez una princesa que se quiso jugar del castillo y lo único que encontró para escaparse frente a su ventana. Fue este árbol. Y lo hizo. La llevó hasta el sol. Por eso ella diariamente brilla y nos da la luz para jugar y trabajar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!